El Ministerio de Desarrollo realizó acciones para fortalecer los hábitos alimenticios con el fin de combatir la desnutrición en comunidades de Xuchitepeques. Diversas jurisdicciones fueron convocadas para cobrar la transferencia monetaria comisionada que acredita periódicamente la cartera por medio del programa Bono Social y subprogramas Bonos de Educación y de Salud. Asimismo realizaron una jornada que permitió el montoreo de peso y detalla de infantes. También se impulsó el consumo de dietas sanas mediante el Comuzán en tres comunidades de Xuchitepeques. La cartera contribuye con la seguridad alimentaria de población vulnerable, especialmente en el interior del país. Diario de Centroamérica a las buenas noticias también se cuenta.